¿Qué onda amigos de Army2Game? Pues el día de hoy estamos en una sección nueva de Contestando Tus Preguntas Rápidas Y antes de iniciar esta sección, les encargo, si les gusta el contenido, puedan suscribirse al canal Le pueden dar click en la parte de abajo en suscribirse, igual darle click en la campanita para que les notifique de todos los videos que estamos subiendo Igualmente si quieren ver nuestra página del Facebook, está como Army2War, voy a dejar el link en la parte de abajo Y recuerden que tenemos un nuevo grupo que se llama La Banda del Army Igualmente para todos los que quieran entrar al grupo, platicar un rato, escribir sus dudas, etc, etc Pues igualmente lo pueden hacer Pues iniciamos Estos videos son súper rápidos, son de 1 a 2 minutos y vamos a cruzar preguntas para la lista de reproducción de las preguntas más comunes que nos están haciendo Y una de ellas es ¿Qué tamaño de pantalla puedo utilizar para mi negocio de consolas? ¿O cuál es la que me recomiendas? Entonces, contestando esta pregunta, la que yo te recomiendo son pantallas de 32 pulgadas Son las más estándares, por así decirlo, es la que están en todos los negocios, no son chicas, tampoco son grandes Y son excelentes por si tu negocio es muy pequeño, tu local es muy pequeño, te puedan caber muchas pantallas Si tú usas una menor a 32 pulgadas, no hay tanto problema El único detalle va a ser de que la mayoría de los negocios utilizan de 32 para arriba Entonces tu negocio va a ser un poquito menos apreciable o va a ser menos llamativo para los clientes Porque tus pantallas son chicas, e igualmente si tú quieres meter pantallas de 40 pulgadas Pues es una gran inversión y sería excelente, yo te apoyaría Pero recuerda que el espacio es mucho menor Yo en mi último negocio de consolas quise meter pantallas de 40 pulgadas Sin embargo, si lo metí en la pared donde ya vieron el video de mi negocio Xbox Y si no, pueden ir a verlo aquí en mi canal Ahí me caben 7 pantallas de 32 pulgadas Si yo hubiera metido las de 40 pulgadas, solamente estuvieran entrando aproximadamente unas 4 pantallas de 40 Entonces relativamente no me conviene Por eso es que yo metí las de 32 y preferí ¡Ah! ¡Pinche mosca de chingada! Este, preferí evitar Una pinche mosca que no me está dejando en paz Preferí evitar el tamaño, el espacio para meter las de 40 y preferí meter las de 32 Total, los niños juegan las consolas de una persona Donde juegan de dos, que generalmente son los Fifas Yo lo pasé a un lado, ya vieron el video de los locales Lo pasé a los sillones para que ahí puedan jugar de dos personas con pantallas de 40 pulgadas Pero para las personas que juegan de una sola persona Que es la mayoría de juegos, ya casi no existen juegos que sean de pantalla dividida Y si los hay, son muy, muy incómodos jugarlos O sea, tú juegas a chistes en pantalla dividida y la verdad es muy, muy incómodo Por lo tanto, entonces, lo más recomendable son 32 pulgadas Te cabe más espacio, puedes meter más pantallas La pantalla es accesible para los muchachos, para los niños Y pues no estorba tanto y está genial Entonces, mi recomendación es meter pantallas de 32 pulgadas Y si vas a meter de 20, están muy pequeñas Si vas a meter de 26 o relativamente por ahí como tipo monitor de PC Pues no te lo recomiendo mucho Pero si no está en tu alcance poder pagar una 32 Pues vete a lo viable, a lo que te pueda jalar el recurso Que ojo, de lo que yo he estado investigando He visto que las pantallas de abajo de 32 pulgadas Tienen casi el mismo costo que las pantallas de 32 He visto pantallas de 29, he visto pantallas de 22 pulgadas, 24 pulgadas Que están a $2,000 pesos Y una pantalla de 32 pulgadas se sale en $2,000 pesos Entonces, qué mejor que una pantalla de 32 pulgadas para iniciar tu negocio Y pues sin más, nos estamos viendo en un próximo video ¿Sale? Esperen al ratito el video que sigue de este día Bye